Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Soy peruana y resido en la ciudad de Lima. Muchas gracias. La experta deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su expertise. Se le informa que fue citada por la Corte para pronunciarse sobre los estándares internacionales relevantes que determinen las obligaciones estatales en materia de debida diligencia en la investigación de casos de violencia contra la mujer, particularmente violencia y violación sexual. La perita tomará en consideración todas las distintas responsabilidades que pueden derivarse en un caso como el presente y la necesidad de investigación de las mismas. asimismo, tomará en cuenta las investigaciones realizadas en el presente caso y aplicará las mismas a los elementos desarrollados en su peritaje. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o a los legales, y ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o defensa legal ante la Corte. Le solicito que se ponga a pie para que el señor Presidente le tome el juramento de rigor. A señora perita jura o declara solenemente que exercerá as suas funciones de perita com toda honra e toda consciencia? Sí, juro. Por favor, tome assento. Muy buenas tardes, señores jueces y señora jueza de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cumplimiento del peritaje que se me ha encargado, en esta presentación de 10 minutos voy a centrarme en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el concepto de violencia contra la mujer a la luz de los estándares internacionales, haciendo énfasis obviamente en violencia sexual y violación sexual. En segundo lugar, en el principio de debida diligencia, pero además de la declaración general, con una perspectiva de género y cómo debería utilizarse para investigar estos casos. Y finalmente voy a centrarme en algunos aspectos específicos que deben ser considerados para la investigación de los hechos de violencia sexual y violación sexual. Todo lo demás que tiene que ver con la aplicación concreta se puede dar durante la discusión de las preguntas. Entonces empiezo con este primer concepto de violencia contra la mujer, que debe entenderse desde dos perspectivas. En primer lugar, en un marco de la lucha contra la discriminación. Es decir, el marco aquí general es el tratado de la CEDAW, la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece que la discriminación contra la mujer atenta contra sus derechos humanos y libertades fundamentales. Posteriormente, en el año 92, el Comité de la CEDAW emite la Recomendación 19, estableciendo que la violencia contra la mujer debe incluirse en esa definición de discriminación. Adicionalmente, la Declaración para Eliminar Todas las Formas de Violencia contra la Mujer establece que en esta lucha contra la violencia y la discriminación se debe dar una atención especial a ciertos grupos de mujeres, entre ellos las mujeres que están en detención bajo el poder del Estado. Finalmente, este año, la CEDAW, el Comité de la CEDAW, emitió la Recomendación 35, la cual habla de que a partir de la práctica de los Estados y la opinión yuris puede hablarse de que la prohibición de la violencia de género contra las mujeres forma parte ya de la costumbre internacional. Quiero también resaltar que esta nueva Recomendación, la 35, nos habla de una definición muy amplia de violencia contra la mujer, pero nos dice en primer lugar que no es un hecho individual, que tiene sus bases y debe ser entendida como un problema social y que tiene un impacto general con otras violaciones de derechos humanos. Entonces, luego de tener este marco vinculado a la discriminación, está el concepto de violencia contra la mujer como una violación de derechos humanos. Y si bien ya sabemos que la Convención de Belén do Pará, con esta definición amplia de violencia contra la mujer, que puede ser física, psicológica, sexual, que se puede dar en el ámbito público, en el ámbito privado, que además puede ser cometida por agentes del Estado, pero también por particulares que cuenten con la quiescencia del Estado, es importante establecer que Belén do Pará nos habla de un derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Este derecho de las mujeres a una vida libre de violencia pasa por reconocer que las mujeres debemos estar libres de toda forma de discriminación y ser valoradas y educadas libre de estereotipos y patrones socioculturales de este tipo. La Recomendación 35, al hablar de la violación de derechos humanos en el ámbito de la violencia contra la mujer, nos dice que la prohibición de violencia de género contra la mujer está relacionada de manera indivisible con otras circunstancias como la prohibición de la tortura. Ahora bien, si la violencia contra la mujer tiene todas estas dimensiones, la violencia sexual y la violación sexual tiene connotaciones particulares. Ya lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte al hablar de la violencia sexual, como aquellas acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico. La Corte nos ha dicho también que la violación sexual es una figura paradigmática de violencia contra las mujeres. Y es importante resaltar esto porque no es que haya sido reconocido así desde hace mucho tiempo. Y eso creo que es importante al momento de diseñar o pensar en los mecanismos de investigación que se puedan implementar en los países para actuar ante hechos de violencia. Importante también resaltar que la Corte ya ha dicho que la violación sexual es de tal naturaleza que no se puede detener la investigación por falta de pruebas o por falta de pruebas gráficas, sino que la declaración de la víctima tiene un valor importantísimo. La declaración de la víctima en casos de violencia sexual debe primar en la investigación. Entonces, el segundo punto es el principio de debida diligencia, que ya sabemos que se enmarca en el artículo 1.1 de la Convención Americana, que nos habla de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos que tienen los Estados. En el ámbito de esta obligación de garantizar están las otras obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar. Esta investigación, y en esto me voy a centrar, tiene que realizarse en este ámbito de debida diligencia, que significa que si bien es una obligación de investigar de medio y no de resultado, el Estado tiene que desarrollar todos los medios que tenga a su alcance para llegar a la investigación de estos hechos. Nos dice también los estándares que hay una obligación reforzada en los casos de violencia contra las mujeres. Y esta obligación reforzada debe ser contemplada por los Estados al momento de realizar las investigaciones. Importante también establecer que la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así como la Convención de Belén de Pará, al hablar de la debida diligencia, resalta que la etapa de investigación es fundamental. Esta investigación debe ser seria, imparcial, efectiva y realizarse de manera inmediata tan pronto se tome conocimiento de los hechos de violencia contra las mujeres. Es importante también resaltar que la Corte ya da algunos lineamientos que están en la jurisprudencia, no voy a, digamos, detallarlos porque creo que son conocidos, solamente resaltar el tema de evitar la victimización, la doble victimización de las personas afectadas por violencia sexual, que se limite la necesidad de repetir permanentemente las declaraciones, la necesidad urgente ante un hecho de violencia sexual de un examen médico y psicológico inmediato, un examen que no sea solamente un cumplimiento de la obligación, sino que sea realizado con esta perspectiva de género que implica reconocer los daños completos de la violencia sexual. Y además, nos dice la Corte, es importante el manejo cuidadoso de la prueba y que se respete la cadena de custodia de esa prueba. También quisiera resaltar, viéndola a la luz del caso, que hay una condición especial cuando las mujeres están detenidas bajo el control del Estado. Y en esa detención, este principio de debida diligencia debe desarrollarse con muchísimo cuidado por la realidad que afronta. Importante también que en esta nueva recomendación 35 de la CEDAW se nos habla del enfoque de género al momento de la investigación y la debida diligencia. Entonces, tenemos ya el concepto de violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos y un atentado al principio de no discriminación. Tenemos también estos lineamientos de debida diligencia. Solamente, brevemente, brevemente algunos lineamientos específicos. Además de la continuidad de la violencia, de la discriminación estructural, de la situación amplia de temor de las víctimas, del estigma, hay dos elementos que en los tres minutos que me quedan los voy a plantear. Uno, un concepto que puede denominarse el tiempo propio de las víctimas de violencia sexual. ¿Qué significa esto del tiempo propio? Que una víctima, desde que es sometida a violencia sexual, puede elaborar de diferentes maneras lo que le ha sucedido. En muchos casos, por esta naturalización de la violencia, no llega necesariamente a entender lo que ha sucedido. Y en otros casos, por temor y estigma, no la denuncia. Y esto nos habla de un tiempo propio. Y el segundo concepto que es importante contemplar es la erradicación de lo que podemos denominar la secuencia perversa de los estereotipos, que ya está diseñada en la jurisprudencia de la Corte. ¿Por qué digo una secuencia perversa? Porque los estereotipos de género a los que son sometidas las víctimas de violencia sexual, nos hablan de una secuencia de cuatro puntos. En primer lugar, se descalifica la víctima. Ella es la que tiene la culpa por su ropa, por su manera de actuar. En segundo lugar, se le culpabiliza para qué se puso en esa posición, para qué fue. Al descalificarla y al culparla, se le quita responsabilidad al agresor. Y al quitarle responsabilidad al agresor, y ahí viene el cuarto punto, realmente la investigación de estos hechos pierde importancia y pierde vigencia. Y la conclusión será la impunidad. Con eso terminaría mi presentación. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Perita. Daré ahora la palabra a la representación de la Comisión Interamericana, compuesta por la primera vicepresidenta, Margaret May McCauley, por la secretaria ejecutiva, la doctora Elizabeth Abnerchad, y por la advogada Silvia Serrano Guzmán. Por favor, con la palabra, identificando quién hará uso de ella. Gracias, señor presidente. La pregunta del experto, la Comisión, será realizada por nuestro experto legal, Silvia Serrano. Gracias. Buenas tardes a la Honorable Corte. Doctora Yulisa Mantilla. Parte de su peritaje tiene que ver con la aplicación de los estándares de debida diligencia a las investigaciones que se hicieron en este caso particular, y por eso las preguntas de la Comisión van a ir dirigidas a ese componente del peritaje, y para ello quería preguntarle en primer lugar qué documentación tuvo a la vista para realizar su perita. Yo revisé la información que me facilitó la Comisión, que fue el informe de fondo, la contestación del Estado y los documentos de los peticionarios. Entonces voy a pasar a hacerle algunas preguntas muy puntuales sobre algunos extremos de las investigaciones que se realizaron. En primer lugar, la investigación penal inició formalmente pocos días después de la denuncia de los hechos, o del momento en el que se tuvo conocimiento de que habían ocurrido hechos de violencia sexual. Retomando el tema de la necesidad de iniciar una investigación de la manera más inmediata posible, desde que se tiene ese conocimiento, ¿podría dar una opinión sobre esta diferencia de días, y si una diferencia aún de pocos días podría ser determinante? Es determinante, porque estamos hablando en primer lugar de un hecho de violencia sexual que per se tiene dificultades en la investigación. Dejar 5 o 4 días, aunque aparentemente parecieran pocos, es realmente grave. Son en esos primeros días donde se puede recopilar la prueba, los testimonios, los exámenes ginecológicos de las víctimas. Estamos hablando además de un hecho de violencia sexual que no es un hecho aislado, donde ha habido testimonios consistentes. Me parece que sí tiene un impacto y sí se afecta la debida diligencia en la investigación. Gracias. En este caso, las certificaciones, en los días inmediatamente posteriores, se realizaron dos tipos de certificaciones médicas iniciales. Los registros médicos de ingreso al CEPRESO y los certificados médicos de lesiones practicados por la CNDH. Entiendo que usted ha tenido a la vista esa documentación. Quería preguntarle su opinión sobre si estos certificados, ambos cumplen con los estándares de debida diligencia. A mi juicio, no. El primer formato de la CEPRESO es un formato muy general, que no tiene unas preguntas específicas que permitan el análisis de los hechos de violencia sexual. Y en el caso de la CNDH, si bien es un poquito más amplio, es importante también resaltar que en los informes, por lo menos los que yo revisé, la propia CNDH decía que no contaba con los médicos y los recursos y los espacios para realizar los exámenes a las víctimas. Y yo aquí quisiera citar el caso J de la Corte Interamericana, donde se establece claramente que los exámenes que se hacen a las víctimas deben tener el mayor detalle posible, el mayor detalle, y que el profesional que la haga, que tiene que estar bastante calificado, tiene que escuchar a la víctima, lograr el mayor detalle, y además que la víctima se sienta cómoda. Entonces, me parece, por lo menos en los formatos que yo revisé, que no cumplen con ese objetivo. Gracias. En el caso de una de las víctimas de este caso, los hechos de violencia sexual estuvieron relacionados con haberla forzado a practicar sexo oral a varios de los policías. En ese caso en particular, se llevó a cabo la investigación por el tipo penal de actos libidinosos, con una pena mínima, tomando en cuenta que no tenía la finalidad de llegar a la cópula. Eso es lo que se indica textualmente. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta situación? Bueno, me parece que este acto que se le obliga a la víctima es una forma de violencia sexual, y eso quiero decirlo con mucha claridad. La violencia sexual no se limita solo a la violación sexual, sino a otras formas de violencia como esa. Que un hecho tenga el objetivo de llegar a no la cópula, ese es un tema que en la vida debería ser considerado para la tipificación. Estamos hablando además de una circunstancia en la cual había una víctima bajo el control del Estado, como ya he mencionado los estándares, eso implica una vulnerabilidad adicional. Había una responsabilidad del Estado, un deber de garante especial, y me parece que esa tipificación no es adecuada. Y además contribuye tipificar de esa manera un hecho a la impunidad, y además a no permitir no solamente el acceso a la justicia, sino que otras víctimas puedan confiar en el Estado y denunciar. Gracias. De la jurisprudencia interamericana se desprenden claramente dos aspectos muy concretos, entre muchos otros, pero dos aspectos muy concretos sobre el deber de investigar con debida diligencia. Y uno es el diseño y agotamiento exhaustivo de líneas de investigación, líneas lógicas de investigación, y el otro es la investigación de los distintos niveles de responsabilidad. Sobre esos dos puntos muy concretos, quisiera preguntarle si considera que son relevantes para el análisis que haga la Corte de las investigaciones de este caso. Son totalmente relevantes. Como he repetido ya, esto es un caso en el cual los testimonios de las víctimas son consistentes. El diseño, la manera como pasó, las circunstancias son bastante consistentes. Me parece que esos estándares son necesarios. El principio de debida diligencia, que tiene que ver con la obligación de investigar, ya dijimos que es de medio, no necesariamente resultado, pero se tiene que hacer lo más que se pueda. Y eso implica aplicar todos los estándares que estamos hablando. Además, quisiera recordar las dificultades que per se tiene un hecho de violencia sexual. Las dificultades de investigar, las dificultades de lograr los testimonios, el impacto que tiene la violencia sexual en las víctimas. Pueden pasar 5, 10, 11 años y esa víctima, al narrar los hechos, va a sentir como que pasara. Todas estas circunstancias justifican y fundamentan el mayor esfuerzo del Estado en la investigación. Gracias. Y más específicamente, en esa misma línea, ¿cuáles son los elementos del caso que le permiten afirmar la necesidad de investigar distintos niveles de responsabilidad? ¿Y cuáles serían esos niveles? Bueno, en primer lugar, como he dicho, esto se trató de un uso, digamos, una operación del Estado, no una acción del Estado. Quiere decir que ahí hubo, y ahí voy a entrar con el tema de los niveles de responsabilidad, una planificación. Entonces, al momento de planificar, se debió prever la posibilidad de hechos de violencia sexual. Porque los hechos de violencia sexual son conocidos, están en los estándares y son un riesgo permanente en un caso de uso de la fuerza. Entonces, al nivel de la prevención, tendría que investigarse quién organizó, cómo se organizó, qué medidas se tomaron, qué órdenes y qué capacitación se dio a los funcionarios que iban a participar en este hecho. Luego, obviamente, los autores materiales. Y yo quisiera resaltar que más allá, como revisaron los documentos, las víctimas pudieran o no identificarlos. Los autores materiales, el Estado tiene que agotar todos los medios para la investigación. Incluso hay testimonios que tienen fotos, videos, en realidad se puede llegar a esa identificación. Lo tercero tiene que ver la supervisión en el tiempo real. O sea, cuando estaban en ese momento sucediendo los hechos, ¿qué fue lo que pasó? Alguien estaba supervisando, alguien estaba controlando los hechos. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la revictimización. O sea, un hecho de violencia sexual que es tan difícil, cada vez que la víctima ha tenido que pedir un examen, incluso hubo casos de huelga de hambre, incluso las burlas que recibía, todo eso es una situación de revictimización total. Entonces, creo que todos estos niveles de responsabilidad deberían ser investigados. Gracias. Precisamente, aprovechando que hizo referencia al tema de revictimización, esta Corte ha venido desarrollando una línea jurisprudencial muy importante sobre el impacto de los estereotipos en la violencia contra la mujer, en los actos de violencia en sí mismos y en las respectivas investigaciones que se realizan, incluyendo casos de violencia sexual. De lo que usted conoce del expediente, ¿puede identificar si en este caso hubo presencia de estereotipos? Sí, y si me lo permiten, yo quisiera utilizar este tema que planteé de la secuencia perversa, de los testimonios que he podido revisar. Y la primera etapa es el tema de la descalificación. Según los testimonios, por eso decía que hay consistencia, todas fueron insultadas. A todas se les dijo perras, putas, y cuando se califica así a una persona, se le descalifica totalmente. Entonces, esa es una primera etapa gravísima, gravísima en los hechos. En segundo lugar, el tema de la responsabilidad, de la culpabilidad de la víctima. Se les dijo en algunos momentos, deberías estar cuidando a tus hijos, deberías estar vendiendo tortillas. En algún momento incluso a una de ellas se le dijo, tienes un tatuaje, ah, porque eres drogadicta. En algún otro caso se le dijo a una de las víctimas, tú vas a pagar por todas mis compañeras muertas. Entonces, está la descalificación, está la responsabilidad de la víctima, eso es lo que hace que se quite o se baje el nivel de cuidado en la investigación. Y finalmente, no se investiga. No solamente no se investiga a nivel general, de la manera adecuada, sino cuando las víctimas piden exámenes ginecológicos, en más de una ocasión se les dice, los médicos les dicen, yo no soy ginecólogo, pero si quieres te reviso. Entonces, toda esta situación tiene que ver con estereotipos y es una prueba, además de cómo los estereotipos son causa de más violaciones de derechos humanos. Gracias. En el informe de fondo de la comisión que usted indica que tuvo a la vista, se establece por probado que altas autoridades del Estado de México efectuaron declaraciones públicas indicando que, restando credibilidad a las declaraciones de violencia sexual iniciales, a las denuncias. ¿Qué implicaciones puede tener la existencia de un discurso de descrédito de esa naturaleza frente a denuncias iniciales de violencia sexual en la manera en que esas investigaciones se van a llevar a cabo? Me parece que es bastante grave. En primer lugar, estamos hablando, cuando se desacredita la víctima, se manda, en primer lugar, un mensaje doble. Al agresor se le dice que no va a pasar nada, porque en realidad la culpa es de la víctima. Y a la víctima se le vuelve a victimizar, se le vuelve a violar sus derechos en este proceso. Pero no solamente es eso. Yo quisiera que miremos la declaración, pero más allá de la declaración concreta, porque finalmente una declaración luego uno la puede retractar, es el impacto que tiene en ese momento justo cuando se necesita la mayor celeridad y la mayor responsabilidad del Estado para la investigación. Si yo soy un funcionario que tengo a cargo la investigación y alguna persona de alto nivel está desacreditando a la víctima, evidentemente mi cuidado y mi preocupación por la investigación va a descender. Y eso genera dos cosas. Por un lado, impunidad. Y ya sabemos que la impunidad en casos de violencia sexual viene ya siendo una regla y no la excepción. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo pregunto, ¿qué víctima va a querer denunciar o va a querer declarar que sufrió violencia sexual? Si se va a exponer, ya ha sufrido el daño directo en su cuerpo, y si va a exponer nuevamente al descrédito y al estigma. Como ha dicho la Corte Interamericana, la violación sexual, la violencia sexual, tiene un impacto en la víctima, pero no solo en la víctima, también en sus familias. Gracias. Señora Perita, en su experiencia de trabajo y que se encuentra acreditado en su baja de vida, en su experiencia de trabajo muy cercano con víctimas de violencia sexual durante muchos años, quisiera preguntarle con base en esa experiencia, y ya no tanto en estándares, sino en su propia experiencia profesional, dentro de los diferentes componentes de una reparación integral, de lo que usted conoce, ¿qué peso tiene relativo a la justicia para las víctimas de violencia sexual? Bueno, en ese marco que usted plantea, yo llevo, como le digo, trabajando muchos años con víctimas de violencia sexual en Perú, en Colombia, también en Guatemala, y durante todo este tiempo, las víctimas que van a proceso permanentemente consideran que el proceso judicial, si bien puede ser desgastante y puede ser revictimizante, para ellas es una garantía de que se sepa la verdad, hay una necesidad de que se sepa la verdad, que cuando las víctimas van a proceso, y estoy hablando del caso Sepúl Sarco, el caso Manta, que es crimen de lesa humanidad en Perú, que lleva ya casi 30 años, las víctimas lo que buscan es que la gente sepa, en primer lugar, que no fue su culpa, que no propiciaron la violencia, que lo que sucedió fue una violación de derechos humanos, por eso la justicia es tan importante, y por eso las propuestas de reparación, que son también valiosas, no pueden verse sin ese principio holístico de integración con lo que es el acceso a la justicia. Muchas gracias, señora Perita. La comisión no tiene más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, señora Perita. Paso la palabra a la representación de las víctimas para que puedan hacer un interrogatorio a Perita. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Mantilla. Retomando un poco el tema de los estereotipos que ya usted abordó, y a pesar de que existe, como lo mencionó, por ejemplo, en la última recomendación general del Comité de CEDAO, conciencia de que la violencia sexual responde a un asunto social, sin embargo, prevalece aún la preconcepción muchas veces de que la violencia sexual es una cuestión de un impulso individual, de una conducta desviada, aún en casos como este, donde es cometida por agentes estatales de forma reiterada. ¿Cómo impacta esto en la investigación de este tipo de hechos? Es gravísimo. Plantear que la violencia sexual se produce como consecuencia de un impulso sexual es gravísimo. Es retroceder en todos los estándares que nos dicen que la violencia sexual es una violación de derechos humanos y una afectación al principio de no discriminación. Yo invitaría, cuando se plantean estas circunstancias, siempre invito a comparar con otras violaciones de derechos humanos. ¿Alguien podría argumentar que otro tipo de tortura es porque la gente tiene el impulso de torturar? ¿O un delito común, robo porque tengo el impulso de robar y como tengo el impulso de robar, entonces mejor no voy a proceso? No es así. No es así. Me parece preocupante plantear que esto es un impulso porque la violencia sexual, y en este caso, para enseñarnos al caso concreto, insisto, ha habido un operativo de uso de la fuerza, ha habido agentes estatales, ha habido consistencia permanente de las víctimas, ha habido un desgaste de años de las víctimas pidiendo justicia. Me parece ofensivo decir que ha sido un impulso sexual lo que motivó el hecho. Muchas gracias. Para aterrizar un poco nuevamente en las últimas preguntas que también hacía la Comisión Interamericana en el sentido de las reparaciones que pueden ayudar a la no repetición de hechos como este, de su experiencia, ¿qué ejemplos comparados han resultado efectivos para lograr la debida investigación de casos de violencia sexual perpetrados por agentes estatales? Yo, a su pregunta, yo quisiera tener una respuesta con muchísimos estándares y muchísimos ejemplos positivos. Lo que yo puedo rescatar es algunas buenas prácticas, pero quisiera también que entendiéramos que no basta con una medida, sino cómo se implementa, cómo se desarrolla. Por ejemplo, los protocolos para juzgar con perspectiva de género. A mí me parecen fundamentales, son muy importantes, pero si ese protocolo no va acompañado de una capacitación real a los funcionarios y funcionarias, el protocolo no va a lograr su efecto. Cuando hablo de una capacitación real, no digo solamente una transmisión de conocimientos que aprendamos los estándares, sino que sea, además de conocimiento, el desarrollo de capacidades para que los funcionarios y funcionarias identifiquen los estereotipos de género, por ejemplo, que han tenido en sus sentencias. Crear unidades de género en la fiscalía o en la policía me parece importante, pero nuevamente, si creamos unidades de género para que sean solamente las mujeres las que ocupen ese puesto como algo que no se vea importante en un marco general, tenemos un problema. Y el siguiente elemento son los marcos normativos, no solamente en la regulación de la violencia sexual o, por ejemplo, si me permite usar el ejemplo del feminicidio. Casi todos nuestros países tienen normas contra el feminicidio. Es importante, pero no necesariamente el feminicidio disminuye por una norma. Y ahí yo quiero recordar nuevamente lo que dice la recomendación 35 que usted ha citado, que la violencia contra las mujeres es estructural y tiene que ver con otras violaciones a derechos humanos. Si una mujer sigue, se desarrolla, se educa, se socializa sin un enfoque diferenciado, sigue asumiendo, como está estadísticamente probado, mayor trabajo no remunerado al interior del hogar, tiene menos posibilidades de ser autónoma, está más en riesgo de la violencia, está en menos control de su salud sexual y reproductiva. Los países, por ejemplo, como el mío, que no tiene la despenalización del aborto en casos de violación sexual. Hay un círculo de la violencia que yo quisiera que empecemos a entender. Y si queremos transformar las cosas, más allá de las medidas concretas, hay que empezar a romper ese círculo de violencia que pasa incluso, que se inicia incluso desde la educación en los colegios, que tendría que ser con un enfoque diferenciado. Muchas gracias, señora Pirito. Esta representación no tiene más preguntas. Gracias. Muchas gracias. A representación. Paso la palabra a la representación del Estado de México identificando quién hará uso de la palabra. Por favor. Gracias. Buenas tardes. Rosalinda Salinas, Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación. Buenas noches, doctora Julissa. Mucho gusto. Después de haber leído su peritaje, pues es un placer poderla encontrar y hacer algunas reflexiones sobre el documento presentado. Yo quisiera saber si usted tiene conocimiento de una política que se ha impulsado en México que se titula centros de justicia para las mujeres. Conozco en general las políticas y las medidas que se han pasado en México, pero dentro, digamos, de los documentos concretos he podido mirarlas por encima, pero no la conozco a profundidad. Ok. Quisiera poder plantear más o menos el modelo a fin de tomar la comparecencia de la peritografía. Gracias. Este modelo de centros de justicia para las mujeres de los que hoy hay 37 en el país, lo que pretenden es tener en un solo centro servicios multidisciplinarios de toma de denuncia, asistencia de trabajo social, asistencia médica, asistencia en materia de registro civil, entre otros. Este modelo de los centros de justicia para las mujeres, yo quisiera preguntarle con este contexto presentado, si para usted le parece que encuadra dentro de los estándares internacionales para la atención a mujeres víctimas de violencia. A mí me parece que es algo que también planteó en el documento, lo que se llama la intervención estatal conjunta, es decir, que un centro de justicia uno pueda tener diferentes servicios que tengan que ver con la situación de los derechos de las mujeres. Entonces, dos partes ahí en la respuesta. En primer lugar me parece interesante y me parece importante. Lo segundo sería ver si hay mecanismos de supervisión y de impacto y estadística del éxito de esos centros de justicia. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar también me gustaría saber o en todo caso lo planteo no porque usted me lo tenga que decir lo planteo a quién se selecciona para que atiendan estos centros de justicia. Son personas que han sido capacitadas o no han sido capacitadas y me gustaría también saber o mejor dicho me parece que es importante también plantear que un centro de justicia como tal si no está enmarcado en una reforma más amplia puede ser simplemente un hecho aislado que no contribuye a erradicar la violencia contra la mujer. Y lo digo pensando en otros términos no solamente el caso de la violencia sexual no me quiero salir del ámbito del peritaje pero digamos buscando otras situaciones de violencia general que suceden en su estado. Mira Meredia de la Procuraduría General de la República Asuntos Internacionales un gusto poder estar aquí con usted experta ¿Sabía usted retomando lo aquí vertido que el protocolo que guía el actuar ministerial pericial y policial contempla dentro de sus directrices la observación general a la que usted hace referencia la 19 de CEDAO así como la concepción de la violencia contenida en la convención de Belém de Pará ¿qué opinión le merece? Me parece que es que un documento interno haga referencia a unos estándares internacionales me parece positivo podría ser la comparación con la ley 30364 la nueva ley de violencia del Perú que también hace una definición de todo lo que tiene que ver con la convención de Belém de Pará o sea en principio me parece positivo nuevamente más allá que el protocolo incluya las definiciones me parece que es lo que tiene que ser o sea si no las incluyera estaría pésimo o sea que las incluye me parece que está bien es lo que tiene que ser ¿no? entonces ¿y sabe usted en este sentido qué capacitaciones se han dado para la aplicación de este protocolo? no mi peritaje tiene que ver con la debida diligencia en la investigación en general en este caso pero si usted me quiere compartir el conocimiento sería interesante no atendiendo un poco a los documentos a los que tuvo alcance en la contestación mencionábamos cómo fue que construimos esta capacitación para poder medir precisamente la implementación debida de estos principios pero sobre todo para poderlos aplicar en la práctica en las tres disciplinas de una manera coordinada por eso era a lo que me parece importante y nuevamente insisto en la respuesta anterior los diseños de capacitaciones y tengo experiencia más de 20 años dando capacitaciones el problema no es tanto el diseño el problema es la aplicación y la supervisión es decir los mecanismos de supervisión que puedan verificar de la persona que inicia la capacitación cómo termina y cómo se desarrolla si me permite solamente compartir un ejemplo hace unos años hace siete años en Colombia se inició se hizo un estudio de tolerancia a la violencia contra las mujeres que organizó Naciones Unidas y por eso lo he recordado a raíz de lo que usted plantea entonces se entrevistaron se hizo unas encuestas a qué funcionarios eran los que tenían más tolerancia a la violencia eran jueces fiscales policías profesores y miembros del aparato de salud cuando se empieza a dar las conclusiones se pensaba que en realidad quienes iban a salir reprobados eran o los jueces o los fiscales o los policías pero ellos salieron bien quienes salieron peor fueron los educadores y los funcionarios de salud lo cual era bastante grave porque son los educadores los que forman a las personas y los evaluadores de salud son los que realmente reciben a las víctimas y califican digamos esto entonces por eso le digo me parece importante el diseño me parece muy importante y no se puede desconocer que el Estado tiene en esa contestación de más de 300 páginas tiene muchísima información interesante me parece muy importante pero creo que siempre y eso es una recomendación más que una recomendación es una apreciación todas estas formaciones unidades y centros tienen que ir de la mano con la realidad y aquí se me permite estuve leyendo antes de venir aquí unas declaraciones el 13 de noviembre en la jornada me parece de la CNDH donde decía que 12 feminicidios en Latinoamérica 7 eran en México entonces si me parece por eso importante la capacitación aplaudo eso me parece importante pero creo que hay que mirarla con la estadística real ¿qué tal la experta? Uriel Salas de la Cancillería Mexicana un poco en referencia a lo que comentaba de la violencia contra las mujeres como una problemática estructural que no se puede atacar únicamente mediante leyes y que por ello sería importante aterrizar con políticas públicas con otro tipo de medidas quisiera saber si usted tiene conocimiento de en qué consiste la política pública de alerta de género que existe en México si me parece muy importante discúlpenme es la CONAVIM la CONAVIM es la institución he tenido conocimiento incluso le comento que hace un par de años fui invitada por la CONAVIM a dar una conferencia ahí en la CONAVIM a los funcionarios y me parece reconocer algunos entonces si conozco lo que es la alerta de género he podido revisar los documentos me parece importante y me voy a remitir por eso creo que es importante y creo que es un trabajo interesante pero me remito a esta entrevista a la jornada que salió el 13 porque el mismo funcionario decía que muchas veces las alertas de género son vistas por los propios estados digamos al interior de México como un golpe político como algo que se quiere digamos atentar entonces por eso nuevamente me parece sumamente importante creo que se hace un interesante trabajo pero hay que mirar el análisis de contexto siempre recomiendo el análisis de contexto porque si no terminamos con reacciones interesantes e importantes pero las cifras no cambian la superficie tampoco Justo en el tema de contexto la alerta de género parte de una situación contextual entonces considera que esto es una cuestión positiva Las alertas de género son positivas en general son positivas Otra pregunta en relación aprovechando con la cuestión que comentaba sobre las investigaciones que se llevaron a cabo a nivel interno y que entendemos que no ha tenido acceso a los tomos de investigación ni de la Procuraduría General ni de la Fiscalía Estatal por lo cual se ciña a los informes entre las partes En ese marco quisiera saber si usted conoce por qué delito se consignó a los 52 consignados que fueron el resultado de la creación del grupo especializado del grupo Atenco especializado para analizar los hechos de este caso Tengo entendido en las múltiples investigaciones y yo quisiera distinguir dos ámbitos uno el ámbito de la investigación penal y otro el abuso de autoridad y los actos divinosos y otras las otras investigaciones que se realizaron a mí y yo si quisiera más allá del detalle concreto de cada una de las causas porque ha sido también un trabajo bastante extenso de las causas y demás yo quisiera que distinguiéramos la importancia de la investigación penal más allá de las otras investigaciones entonces en ese sentido me parece mi preocupación va por cómo no se responde con una investigación penal apropiada más allá de las otras investigaciones que se puedan dar por otro lado el establecer en alguno de los casos me va a disculpar porque no recuerdo exactamente los años concretos penas que no corresponden a hechos totalmente graves que luego pueden llevar a soluciones también produce una nueva victimización entonces creo que ese es el tema fundamental me refería precisamente a las investigaciones penales dejando fuera las investigaciones que se llevaron a cabo por la Suprema Corte o la CNDH respecto a estas investigaciones penales la pregunta que quisiera reformular es ¿sabe que las 52 consignaciones que se llevaron a cabo fueron por el delito de tortura y encubrimiento de tortura en su modalidad de tortura sexual de abusos sexuales? de lo que yo he podido revisar y como le digo no he revisado digamos los tomos concretos si me parece que hubo un reconocimiento luego a partir del reconocimiento del Estado y del protocolo de Estambul del tema de las torturas sexuales si hubo un reconocimiento pero si creo que la investigación inicial fue la que tuvo los problemas una última pregunta hablando un poco de lo que mencionaba de cómo fueron llevadas a cabo las consignas o los dictámenes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿sabe usted que estos mismos sirvieron inclusive para ser tomados en cuenta como antecedente y posteriormente analizados en el protocolo de Estambul que realizó la Procuraduría General de las peticionarias? Claro en la conclusión del 2006 que hace la CNDH se incluye esta información la referencia que yo hacía es que en los propios formatos se dice que no se cuenta con los servicios adecuados o los médicos adecuados para hacer esa evaluación que luego esa información si fue considerada y fue llevada ese es otro tema pero el tema inicial donde las propias CNDH verifica que no habían los servicios adecuados Así es así mismo ese mismo indicio fue tomado en consideración para hacer la opinión o la conclusión como positivos en los dos dictámenes El hecho que los me parece importante que se hayan considerado los indicios pero lo que nos tiene que quedar claro es que la investigación inicial pudo haber sido más exhaustiva en eso creo que estamos todos y todas de acuerdo o sea una investigación en la cual un examen ginecológico en primer lugar no siempre se hace en segundo lugar los médicos decían yo no soy ginecólogo pero lo puedo hacer es una investigación que tiene problemas que luego se haya reformulado o se haya utilizado esta información como indicio puedo valorarlo como positivo pero sí se tiene que reconocer que en ese momento concreto lo que dicen estos formatos es que no habían los médicos y los medios adecuados para esa investigación exhaustiva que es lo que se exigen gracias perita una pregunta nada más respecto de la evaluación que usted hace de las investigaciones y retomando estas 52 consignaciones por el delito de tortura y lo que usted mencionaba sobre la identificación de diferentes mandos que actuarán usted tiene conocimiento que las últimas consignaciones que se llevaron a cabo por la fiscalía justo fueron por mandos que no estaban directamente durante los traslados sino que más bien tenían una labor de inspeccionar vaya aunque no estuvieran directamente en los hechos fueron consignados por esto claro ahora hay una cosa interesante cuando yo hablaba de los niveles de responsabilidad en la investigación que decía que autor material los que previeron los que organizaron la operación el autor material los que supervisaron etcétera es una línea de investigación es una línea de investigación que el estado haya en sus investigaciones logrado determinar algunas responsabilidades adicionales me parece positivo lo que me parece preocupante es que después de tantos años no haya un proceso penal o una condena directa en ese tema perfecto tenemos todavía tiempo perdón tres minutos nada más haríamos una última pregunta de acuerdo con su experiencia y lo que se ha presentado aquí más o menos cuánto tiempo considera usted que debe de transcurrir para que una medida o una política pública pueda tener impactos tangibles que puedan traspasar cuestiones de violencia como la que estamos analizando el caso en contra de mujeres a ver es un poco complicada su pregunta porque para hacer una evaluación de en cuánto tiempo una política pública puede aplicarse habría que tener en primer lugar un diagnóstico claro una línea de base original si yo hago una línea de base original de las diferentes formas de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres luego puedo diseñar mi política con base a esa línea de base y el segundo elemento que quisiera resaltar si bien este es un caso de violencia sexual no me quiero salir del ámbito pero lo vuelvo a decir porque lo dicen los estándares la violencia sexual no sea aislada o aparte de otras formas de violencia contra las mujeres ese diagnóstico no puede plantearse solamente para la violencia sexual sino entendiéndola en otros ámbitos en un contexto más general de discriminación o en el caso concreto del Estado mexicano que permita entender las diferentes formas de violencia y aquí aprovecho su pregunta para profundizar un tema que no logré hacerlo en la presentación inicial es este tema del contexto de discriminación y la recurrencia de la violencia sexual ¿qué quiero decir? está comprobado por los estándares y por los estudios que una mujer que sufre violencia sexual no la sufre solamente una vez en la vida porque no es solamente violación sexual que muchas mujeres pueden haber sufrido violencia sexual en la niñez luego pueden haberla sufrido cuando están bajo detención y luego posteriormente pueden volver a sufrir eso es lo que cuando se hacen los análisis de justicia transicional en el caso de los conflictos armados hay violencia sexual antes, durante y después en las casas de las dictaduras antes, durante y después entonces cuando yo hago un diagnóstico tengo que reconocer ese contexto general de violencia dentro de todas las formas de violencia y el impacto que puede tener entonces cuando yo voy a diseñar una política pública adicionalmente es importante y lo dice la recomendación 35 que el enfoque de género cuente con una participación amplia de las víctimas de las mujeres víctimas a las quienes se les va a aplicar esa política si yo diseño esa línea de base luego establezo la política pública que no solamente tiene que ver con la investigación judicial obviamente sino con otros ámbitos de los derechos de las mujeres y establezco un mecanismo de supervisión permanente que pueda dar bases de datos y estadística coordinada en las diferentes instancias digamos que la posibilidad es que cambien la situación de violencia son bastante altas yo y más allá del caso concreto de lo que he podido mirar en nuestros países en Latinoamérica no necesariamente todas las instituciones tienen las mismas comunicación interna en cuanto a las bases de datos entonces muchas veces se tiene un dato el Ministerio de la Mujer otro dato tiene la Fiscalía otro dato tiene la Policía entonces creo que esa línea podría ser un aporte para una política pública en la materia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a las señoras agentes y al señor agente del Estado y también a señora Perita Ulissa Mantilla Ahora passaremos a una fase de preguntas de los señores juízes y de la señora juiza pergunto al juiz Patricio Pasminho Freire si quiere formular preguntas Sí, señor presidente, gracias. Para este tipo específico de hechos de violencia sexual o violencia con violación, ¿cuál es su opinión? ¿Qué impacto causa que en los primeros momentos posteriores a los hechos haya estas falencias en el decurso posterior de la investigación, la sanción, la identificación de responsables? Es un impacto muy grave porque, como ya se ha dicho, lo ha dicho la honorable corte, la violencia sexual tiene un impacto distinto a otras violaciones de derechos humanos. Entonces, en el preciso momento en que esta violencia sucede, que puede ser violación sexual, tocamientos indebidos, denudos forzados y las amenazas incluso de violación sexual, ese es el momento en el cual la víctima no solamente debe ser sometida a un examen ginecológico, sino contar con un apoyo psicosocial. Y en ese preciso momento, cuando se hace el examen ginecológico, que debe ser, como dicen los estándares, con el mayor cuidado, no puede ser una nueva revictimización. Tiene que ser en un espacio adecuado, con profesionales adecuados, con un apoyo psicosocial, para que la víctima, y ahí recurro nuevamente al concepto del tiempo propio, tome el tiempo que le haga falta para contar lo que sucedió. Estadísticamente está comprobado que los casos de violencia sexual no se denuncian de la misma manera que otras violaciones de derechos humanos. Y si no se hacen, es porque hay un estigma y hay una culpa en la víctima, por más que racionalmente uno pueda decir, no fue su responsabilidad. Vivimos en una cultura de estereotipos, que están también en la administración de justicia. Es por eso que a las víctimas les cuesta muchísimo denunciar los hechos. Esa primera etapa tiene que ser una etapa de acompañamiento. Como yo había dicho antes, este tema del principio de continuidad de la violencia. Imaginemos una mujer que ha sido sometida a violencia sexual en la niñez, y que posteriormente, en un caso concreto, en una detención, también ha sometido a violencia sexual. Las posibilidades que esa víctima cuente lo que sucedió, y lo cuente rápido, y lo cuente con los estándares tradicionales de investigación de otras formas de violaciones de derechos humanos, son muy bajos. Yo por eso invito siempre, al momento de construir los lineamientos de investigación de exámenes médicos y ginecológicos, siempre invito a que la participación sea desde las víctimas. Porque ellas son las que conocen lo que están sufriendo, lo que están pasando. Entonces, eventualmente, se podría no concluir, pero sí por lo menos reflexionar, que ante las falencias y carencias que se tuvo, lo que tuvieron las víctimas, luego de los hechos sucedidos, ahí podemos encontrar probablemente las razones materiales que no permitieron, luego, lo que estaba usted diciendo, hasta ahora, no establecer responsables. Exacto. Es decir, había un hecho que eventualmente podría estar invalidando todo el proceso judicial, sea investigativo como el proceso judicial sancionatorio. Exacto. Y además de eso, hay este tiempo propio en el cual las víctimas, hay una primera reacción que no necesariamente recuerdan todos los detalles, o no necesariamente quieren hablar de todo. Entonces, en este proceso de acompañamiento, la víctima va recordando hechos. Yo ahí invito también a lo que se llama la investigación del análisis de contexto. Para el caso concreto, eran muchas mujeres que estaban más o menos en las mismas circunstancias, con unos testimonios muy consistentes. Esas ya podrían ser unos lineamientos de patrón de lo que había sucedido. Pero para eso, y nuevamente insisto, más allá de crear protocolos que son muy importantes, yo soy la primera defensora de los protocolos para juzgar con perspectiva de género, hay que tener capacitación con esa visión de transformación para poder aplicar la norma de manera adecuada. Gracias. Entendería también, o quisiera que me aclare, frente a las preguntas del Estado sobre determinada política o determinadas instancias que existen. Sí. Eso entiendo que ya es en una fase posterior a los hechos, es decir, de muy reciente data. Sí, sí. O sea, las políticas, el Estado mexicano tiene políticas actuales, importantes, las alertas y demás. O sea, eso ha venido dándose. Pero yo también invito... Pero a la época... En la época concreta, a mí me parece que no había toda esta dimensión, esta dimensión actual que tienen. No encontró eso en los documentos. Y por último, sí, en la experiencia que usted acaba de manifestarnos, que es muy vasta, en su experiencia ha tenido algunos casos, no sé si tan similares a estos, pero donde está involucrada la fuerza pública, donde están involucrados hechos de violencia sexual, que haya en su momento concluido o terminado estableciendo responsabilidades en este tipo de instituciones verticales o jerárquicas, con cadenas de mando, con autoridades que toman decisiones. ¿Qué experiencia comparada hay al respecto? Bueno, en los casos concretos en el Perú, yo fui parte, integré la Comisión de la Verdad y Reconciliación, fue encargada de la línea de género y ahí teníamos una investigación que no era judicial, era documentación de casos. Y logramos establecer patrones de comisión de violencia sexual por autoridades. Uno de esos casos fue el caso de Espinosa González, que llegó hasta aquí, donde se establecían estos patrones de comisión. En el caso concreto, por ejemplo, había situaciones en las cuales las mujeres eran sometidas a violencia sexual desde su detención y en el traslado a cada uno de los centros donde iban a dar declaraciones hasta finalmente ser recluidas en algún centro oficial. Entonces, se logró determinar un patrón por la conducta de los agresores, digamos, por lo que venía sucediendo. O sea, si es posible encontrar y definir una ruta de esta orden. Si es posible, tan es así, si me permite, que luego que termina la Comisión de la Verdad, que como digo, es un órgano de justicia transicional, en el año 2003, se inician los procesos judiciales que se están dando con bastante lentitud lamentablemente y uno de esos casos es el caso Manta, que está en investigación ahora sobre las bases militares donde durante más de 20 años se sometieron a violencia sexual a las mujeres. Y lo que se está argumentando es este patrón, más allá del autor directo. ¿Usted pudo encontrar en este caso y en lo que estudió alguna línea de investigación, algún análisis que se hizo en el proceso que tendía a identificar un patrón jerárquico? Me parece que no. Me parece que no. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Pregunta al juicio Raúl Zaffaroni. Por favor, con la palabra. Gracias. Doctora, una sola pregunta. El caso que enfrentamos no es un caso de tortura para obtener una declaración, tampoco es el caso de un abuso sexual en una delegación de policía. Es un caso que presenta características tumultuarias, es decir, vandálico, características grupales. Más bien tendría la sensación de un objetivo de escarmiento, de sembrar terror, de sembrar pánico en una población. ¿Le encuentra usted alguna analogía a esto con las violaciones en contexto de conflicto armado? Voy a responder su pregunta, si me permite, refiriéndome a lo que usted, señor juez, planteó. Sí, no, no digo que los otros casos sean buenos. No, no, cuidado. Lo que quiero decir es que presenta una característica que es muy particular. Pero hay una característica inicial ahí, ¿no? El sufrimiento que es inherente en relación sexual, el fin que se logra comprobar, y todos los elementos que tienen que ver con la tortura, adicionalmente el tema de una intervención. Entonces, a mí me parece que es similar. La situación es distinta porque cuando tenemos un conflicto, hablo de mi experiencia, en el caso del conflicto armado peruano, hubo bases militares por muchísimos años donde el control político-militar estaba a cargo de los militares. Si nos referimos al caso del conflicto colombiano, en los casos de los grupos paramilitares que también tenían un control amplio sobre ciertas zonas de Colombia, ¿no? Pero el que no haya un control total de la población no significa que en este caso hay un deber especial de garantía del Estado. Y los funcionarios que participan no lo hacen, a mi juicio, como un hecho vandálico o aislado. Porque lo que estaban buscando ahí era reprimir. Y al momento de reprimir, utilizaron todos los métodos. Y la violencia sexual, como ya se ha establecido por la propia Corte, se utiliza también para reprimir, también para sancionar, también para atacar. Entonces, creo que la gravedad del hecho, además de los hechos concretos y de las víctimas, porque creo son lo más importante, la gravedad es no haber previsto esa circunstancia. Era, a mi juicio, se lo digo, después de años trabajando este tema, es imposible pensar que en una operación de fuerza donde van a haber mujeres implicadas no va a pasar violencia sexual. Porque eso pasa permanentemente. Muchísimas gracias. Gracias, Presidente. Doctora Mantilla, ustedes y yo somos viejas de andar en esto, ¿no? Bueno, pero a raíz de la última pregunta que le hacía el doctor Zaffaroni, la convención de Belén Dupará, que tanto, tantas expectativas y tanto esfuerzo nos costó y nos sigue costando. Bueno, precisamente, Julissa, usted se acordará bien, que se llama prevenir, sancionar y erradicar la violencia, todas las formas de violencia contra la 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 violencia. Exacto. Es una convención absolutamente única. Exactamente. En donde los estados partes, México es un estado parte, se comprometen, precisamente, a través de políticas, a prevenir, y este caso de Atenco era un típico caso para prevenir, sancionar eventualmente, ya cometidos los hechos a través de las investigaciones respectivas, y luego erradicar, que es la parte que a mí siempre me falta en las políticas públicas, incluso con todos los progresos que se han hecho, y México en los últimos años ha hecho muchos progresos, pero lo de erradicar yo no lo veo por ninguna parte, porque lo de erradicar va más al fondo, va a la estructura. Exactamente. Y ahí es donde estamos fallando. Ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿usted está de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. En que necesitamos realmente ponernos serios con esto de erradicar la violencia. Lo demás es poner parches. Si usted me permite. Claro. La propia relatora contra la violencia de Naciones Unidas ha establecido que la acción general de los estados ante un hecho de violencia es la sanción, la reacción. No tanto la prevención y la erradicación ni siquiera está en el plan. Y me parece que usted, doctora Odio, ha dado precisamente en este tema. ¿Por qué? Porque ya lo dicen los estándares, y por eso, más allá de que sea un caso concreto de violencia sexual, la violencia sexual está enmarcada en otros hechos de violencia. La violencia económica se relaciona con la violencia sexual, la violencia física, la violencia familiar. Podemos ver todos los días en nuestros países, y no solamente en nuestros países, hechos permanentes de violencia sexual, de falta de denuncia, de cuando incluso, y por eso es lo preocupante cuando se hacen las políticas que me parece positivo crearlas, no es la supervisión. Muchísimos casos, en muchísimos casos donde la víctima finalmente decide denunciar, el funcionario no recibe la denuncia. Estoy hablando, puedo hablar de las cifras de mi país, podemos hablar de Latinoamérica, en los cuales, por ejemplo, un caso, si me permite, que me acaba de llegar un hecho de violencia sexual que acaba de pasar en el Perú, y cuando van a denunciar había un feriado, entonces no le reciben la denuncia. Entonces, si nosotros realmente queremos erradicar, tenemos que transformar la manera como se ha afrontado la violencia contra la mujer. Debemos, a pesar, los estándares están listos. El problema no es un problema tanto de estándares ni de normativa, el problema es que no se hace una transformación de la circunstancia que facilita la violencia. Claro, porque no hay voluntad política del patriarcado. Exactamente. Tan sencillo como eso. Exactamente. Vamos a seguir trabajando, ¿verdad, doña Julissa, en esto? A ver si algún día. Por supuesto. Una última pregunta y muy específica que tiene que ver con lo que ocurre a las víctimas de la violencia sexual. El daño psicológico, ¿cómo definiría usted, cómo proyectaría usted ese daño psicológico que afecta a la víctima y afecta a su familia y afecta a las generaciones que siguen? Por eso, la violación sexual, la violencia sexual es una violación compleja y múltiple y el impacto es realmente grave. El tema, yo recordaba una conferencia de Carlos Beristain cuando él hablaba del tema de la culpa, que había una culpa social, cuando hay una violencia sexual, una violación sexual, hay una culpa social, como que la sociedad estigmatiza y trata de culpar, a la vi responsabilizar. Pero hay una culpa interna que también se genera cuando la víctima trata de entender por qué me pasó esto. A lo mejor no debí ir por allá, a lo mejor no debí actuar de esta manera, a lo mejor por más que racionalmente se explique que no es la culpa. Entonces, el daño físico, acompañado de ese daño psicológico, de la culpa permanente y de la revictimización, porque la víctima que decide denunciar, y lo hablo desde mi expediente, desde mi experiencia, tiene que ser una mujer que realmente inicia una lucha sumamente difícil, donde el derecho no ha sido diseñado, las ramas del derecho no han sido diseñadas pensando en una visión diferenciada. En los casos, además, estamos hablando, digamos, de estos casos concretos, pero si me permite un poquito más ampliar, la violencia sexual, la violencia sexual tiene consecuencias como el embarazo. Las mujeres que no pueden interrumpir el embarazo, o que por alguna razón tienen que continuar con ese embarazo, tienen un daño psicológico adicional con una maternidad forzada o no planeada. Si me permite, además, porque me gustaría detenerme en lo que usted decía inicialmente sobre el tema del patriarcado, yo quisiera comentar la regulación de la violación sexual en nuestros países, y hablo del caso del Perú. En el caso del Perú, hasta el 91, 92, cuando se cambia el Código Penal, si una mujer era violada, pero se casaba con el agresor, entonces no iba a la cárcel. Incluso si era violada en banda, y uno de los agresores se casaba con ella, ninguno iba a la cárcel. Yo pregunto entonces, porque puede haber cambiado el código, pero la mentalidad no ha cambiado, ¿cuántas familias en nuestros países han tenido como origen un hecho atroz de violencia? ¿Cuántas familias, cuántas mujeres, además de haber pasado por esto, no han contado lo que ha sucedido y han tenido que vivir con el violador al cual han atendido e incluso han sufrido violencia familiar? A eso es lo que hay que apuntar con la erradicación de la violencia. Si no cambiamos eso, si no realmente nos sinceramos para luchar contra la violencia sexual como un problema que no es solo de las mujeres, porque tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto en las normas, tiene un impacto en la salud sexual y reproductiva, tiene un impacto en las familias y en los proyectos de vida. Las mujeres que sufren violencia sexual y que luego se dedican a denunciar, a litigar, cambian su proyecto de vida. El proyecto de vida de una mujer no es ser sometida a violencia sexual y luego poder seguir en esto. No, eso es lo que le toca y la resiliencia es lo que permite que siga en eso y recibe todo el valor y todo el aplauso. Pero el proyecto de vida de ninguna mujer es ser sometida a violencia sexual y encima ser sometida a revictimizaciones permanentes. Muchísimas gracias, doctora Mantilla. No tengo más preguntas. Muchas gracias, juiza Elisabeth Torrio. Pregunto al juiz Humberto Sierra Porto, juiz Eduardo Viogrossi. Por favor. No. Muchas gracias. Sí, voy a hacerla, voy a hacerla. Es lo mismo que estaba hablando recién. Estoy mirando aquí lo que sugieren las partes respecto de medidas de reparación. Y claro, en el derecho internacional está restablecer la situación anterior, cosa que aquí es un poquito imposible. Establecer medidas de no repetición, que no vuelva a ocurrir un hecho como ese. Y luego viene la restitución integrum, digamos, y la indemnización y todo lo demás. Pero no veo en estas propuestas que hacen las partes medidas para erradicar. ¿Qué medidas sugeriría usted para erradicar? En específico, porque por eso estaba leyendo, no tengo totalmente reflexionado todo el tema, pero me ayudaría si usted le dice algo. Las medidas para erradicar tienen que ver con las garantías de no repetición. Y como insisto, tiene que ver con la transformación. Entonces, digamos, estamos reconociendo que la violencia sexual se da en un contexto general de desigualdad. Hay una situación de desigualdad histórica de subordinación. Tenemos que cambiar y romper ese círculo de la violencia. ¿Cómo hacemos eso? Con una transformación que no va solamente desde el derecho. El derecho tiene sus límites y bastantes. El derecho a aprender tiene unos límites enormes. Pero, por ejemplo, el trabajo en la educación. Lo que viene pasando en Latinoamérica. Que los currículos de educación tengan enfoque de género. Y se deje, con todo respeto, de utilizar el término ideología de género. Para quitarle valor a algo que simplemente es que empecemos a educar con libertad y con igualdad. Cuando empezamos a educar con igualdad desde el colegio. Y empezamos a decir, paralelamente en los hogares, que las mujeres podemos estudiar lo que queremos estudiar. Que nuestros proyectos de vida tienen que ver con nuestra autonomía. Que si una mujer quiere ser madre está muy bien, pero si no quiere serlo tampoco. Empezamos a romper esos estereotipos y esos patrones que facilitan la violencia. ¿Qué es lo que sucede? Y eso cito el trabajo de Rita Segato, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con la violación? ¿O qué es lo que pasa cuando una mujer sale de ese rol o de ese esquema que le ha sido predeterminado? Recibe censura. Que puede ser censura social, que puede ser censura familiar. Y que genera violencia. Entonces, si queremos erradicar las garantías de no repetición. Que obviamente tienen que ver con un caso concreto. Tienen que pasar por esa transformación. Y si seguimos con esta línea de la educación. El acceso a la salud. El acceso a determinar cuándo las mujeres inician y controlan su salud sexual y reproductiva. Su autonomía de decidir si quieren o no ser madres. Cuando, por ejemplo, las legislaciones se modifican para que en los casos de violación sexual, que una mujer resulte embarazada, tome la decisión autónoma si quiere o no interrumpir ese embarazo. Entonces, tenemos el tema de salud, el tema de educación. Si nosotros empezamos a trabajar con una acción afirmativa para que las niñas, que mayoritariamente pierden el acceso a la escuela por el tema del embarazo adolescente, que es una, que Amnistía Internacional tiene un informe atroz sobre la cantidad de niñas que empiezan la maternidad a los 12 años. Si empezamos a cambiar eso, las niñas van a crecer con mujeres autónomas, con mayor educación, con posibilidades de hacer algo más. Y aquí yo quiero citar algo que tiene que ver con la, no sé si ustedes conocen, con la campaña G-Qual. Que es la campaña que persigue mayor participación de las mujeres en entidades internacionales. y que tendría que ver también a nuestros, a niveles nacionales. Porque el día que una niña crece, mirando que en una corte solo hay jueces hombres, su expectativa no va a ser juez. Pero cuando ve que hay una jueza mujer, tiene una expectativa también distinta. Creo que tiene que ver con cambio de estereotipo, con educación, con transformación social. Difícil, pero no imposible. Gracias. Gracias. Muito obrigado a senhora Perita. Agradecendo muito a tão esclarecedora Peritagem. Gracias. Muito especializada, inclusive a parte final do G-Qual. Fez una campaña realmente muy importante. Claro que eso se habla en nombre propio. Y importante, sí, para enfrentar a desigualdad, a iniquidad, a discriminação en nuestro continente, especialmente y en el mundo. Bueno, ya no tenemos más preguntas. A sesión se suspenderá ahora y reiniciaremos mañana a las 9 horas. Muchas gracias a todos que se hicieron presentes, a Comisión Interamericana, a representantes y al ilustre Estado de México. Muchas gracias. Hasta mañana. Todos de pie, la corte se retira.